Hace aproximadamente dos o tres meses, una investigadora sueca utilizó lo que comúnmente se llama una inteligencia artificial, aunque no sea el nombre correcto desde mi punto de vista, y lo que le dijo a esa inteligencia artificial, que en este caso es lo que comúnmente se llama un modelo de lenguaje, lo que le pidió fue que escribiera un paper sobre sí misma, eso fue lo que le pidió, y esta lo hizo, de alguna manera sé que se le puede decir esta, y luego además esta investigadora lo que hizo fue enviar ese paper especificando que el primer autor había sido esa inteligencia artificial, ese modelo de lenguaje, y lo envió a una revista científica, cual fue la sorpresa, que este paper entró en el proceso de revisión, como muchos otros papers escritos completamente por humanos, y bueno, y ahí quedó la cosa, Entonces, esto plantea dilemas, historias bastante, bastante interesantes, sobre el punto al que están empezando a llegar estas inteligencias artificiales, cómo son capaces, entre comillas, de escribir sobre sí mismas, y cómo podrían cambiar el proceso de investigación, de investigación, aunque realmente no es el proceso de investigación en sí, sino el proceso de envío de artículos científicos, que puede ser otra cosa muy diferente, porque claro, se pueden enviar papers que, aunque pasen los procesos de revisión, que no tengan realmente ningún sentido, porque los revisores no han prestado la suficiente atención, y el paper ha sido capaz de pasar delante de ellos, entonces, sobre todo esto, es lo que vamos a hablar hoy en este episodio de verano, un episodio bastante rápido, que me apetecía hacer, porque, bueno, en septiembre empezaré la cuarta temporada del podcast, van a haber un montón de cambios, pero bueno, voy a ir hoy con este episodio, porque he leído hace poco sobre esta historia, y me pareció bastante, bastante interesante. Entonces, el resumen sería que, a día de hoy, una persona normal puede acceder a una plataforma, como OpenAI, donde, por un módico precio, es poco dinero, es un precio basado en el uso de palabras. Entonces, mediante un módico precio, puede usar este modelo de lenguaje, esta inteligencia artificial, para realizar diferentes tareas, tales como pueden ser, por ejemplo, la generación de contenido, en base a un input o a un prompt. Es decir, no por las buenas va a hacer nada esa inteligencia artificial, sino que el usuario, pues, le tiene que dar alguna indicación a esta inteligencia artificial de lo que quiere hacer, ¿vale? Y entonces, ese modelo de lenguaje, a partir de ahora, en lugar de inteligencia artificial, voy a utilizar el concepto de modelo de lenguaje. ¿Por qué? Primero, inteligencia artificial es una cosa en la que no creo, creo que no es una nomenclatura correcta, y lo de inteligencia tendremos que dejarlo aparte para otro día. Realmente son modelos matemáticos, modelos estadísticos, que funcionan relativamente bien, y creo que de momento se deben de quedar ahí. Luego, por otra parte, dentro del campo definido a día de hoy como inteligencia artificial, hay muchísimos, muchísimos subcampos, y uno de ellos es el de modelos del lenguaje. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué hacen estos modelos del lenguaje? Pues lo que hacen es, primero vamos para las aplicaciones prácticas. Una aplicación práctica y bastante tradicional ha sido la traducción de textos entre diferentes idiomas. Esto tiene bastante, bastante tiempo, y yo creo que fue una de las primeras en las que se empezó a aplicar la inteligencia artificial. Y luego han ido surgiendo muchísimas otras, siendo una de las más recientes, y que no existía antes, la generación de contenido con un input mínimo por parte del usuario. Y estos modelos del lenguaje últimos están experimentando un renacer impresionante aproximadamente desde el año 2017 con el desarrollo de una nueva arquitectura de, digamos, redes neuronales, si lo queréis llamar así, que se llaman Transformers. No me voy a meter ahora en ello, es un tema bastante, bastante complejo y que tiene mucha chicha, pero estos modelos han sido, estas técnicas o arquitecturas, si lo queréis llamar así, han sido las primeras que han sido capaces mediante, primero, de ser entrenadas, como todo modelo de Machine Learning, de ser entrenadas con una cantidad muy grande de datos en base a textos principalmente, y luego a partir de todos esos datos poder desarrollar un modelo interno que luego los usuarios externos, usuarios que no tienen por qué tener conocimiento ni de Machine Learning, ni de inteligencia artificial, ni nada, pueden explotar a través de estas plataformas como OpenAI para poder hacer uso de todas estas técnicas. La manera de funcionar, de manera muy resumida, sería la siguiente, sin meterme en los tecnicismos. Primero, porque no los comprendo todos, es una técnica bastante compleja y porque creo que no viene al caso para divulgar un poco lo que son capaces de hacer y cómo funcionan. Bien, lo primero que hacen es, tienes que alimentarlas o entrenarlas con una gran cantidad de textos. Entonces, entre todos estos modelos de lenguaje, voy a centrarme en algunos de los más famosos últimamente, como han sido, por ejemplo, BERT, B de Barcelona, España, R de... y T de Teruel. Y luego también tenemos GPT-3. Estos son dos de los modelos de lenguaje más famosos últimamente y han sido entrenados con gran cantidad de textos, miles de millones de textos y han creado unas redes neuronales que tienen, en algunos casos, billones de parámetros. Normalmente, las redes neuronales que se utilizan para aprender suelen tener muy pocos parámetros, pero estamos hablando de billones de parámetros. Y además, para ser entrenadas, han requerido de una gran cantidad de recursos de cómputo, principalmente GPUs, y han necesitado una gran cantidad de energía y han generado una gran cantidad de CO2 para poder desarrollar esos modelos. Estos detalles los podéis encontrar en muchísimos papers. Si no los encontráis, pues me los pedís. Entonces, primero, el entrenar a día de hoy esta serie de modelos de lenguaje no es algo óptimo, fácil, para nada, cuando se procesan estos datasets tan gigantes. Solo están a la mano, pues, de grandes empresas como las que han desarrollado estas técnicas. Pero, por otra parte, están empezando a salir versiones más reducidas de estos transformers que un usuario normal, con unas infraestructuras, con unos recursos, digamos, medios, puede explotar utilizando sus propios datasets de documentos que pertenezcan a un área determinada. Por ejemplo, imagínate que quieres desarrollar un modelo de lenguaje utilizando tu colección de papers de química, de humanidades, de lo que sea, pues, a día de hoy, en teoría, ya puedes hacerlo de una manera mucho más fácil. Bueno, entonces, por no divagar mucho, lo que hacen estos modelos es que ya hemos dicho que necesitan grandes cantidades de datos. Estamos hablando datos textuales, documentos de texto de un área determinada. Y lo que hicieron con GPT-3, voy a centrarme a partir de ahora en él, o en ella, no sé cómo decirlo. Lo que hicieron fue coger un plétora, un corpus de una gran cantidad de textos intentando cubrir muy diversas áreas para poder entrenarlo. Y, básicamente, lo que hacen estas técnicas es que estudian la distribución de palabras en diferentes unidades, tales como palabras, frases, párrafos, documentos, y estudian cómo están, digamos, estructuradas, cómo están, digamos, esparcidas a través de todos esos textos. De tal manera que ya pueden tener una idea de cuáles son las probabilidades de aparecer en ciertas frases o en ciertos párrafos cada una de estas palabras. Sé que no es fácil de explicar, pero para que os hagáis una idea, imaginaos el típico caso que habréis oído de que un mono, dándole al azar a las teclas de una máquina de escribir, podría generar una enciclopedia. En teoría, es posible, ¿no? Pero ¿cuántos miles de billones de años necesitaría para hacerlo completamente al azar? Porque es un proceso totalmente fortuito, ¿no? Pues bien, por simplificar muchísimo la historia, lo que haría un modelo de lenguaje es que, una vez ha sido entrenado, ya es capaz de reconocer, primero, qué palabras, luego qué frases, luego qué párrafos, etcétera, etcétera, diversas estructuras a diversos niveles de organización en un documento, cuáles son aquellas que tienen mayor probabilidad y aquellas que tienen menor probabilidad. Todo esto se traduce en que cuando un modelo de lenguaje quiere generar un texto, entonces, en teoría, podría generar, al principio, gran cantidad de textos completamente al azar, pero luego la propia arquitectura podría rankear o podría asignar diferentes probabilidades a todos esos textos para ver cuáles tienen mayor probabilidad de tener sentido, digamos, en función al entrenamiento que ha realizado. Y, bueno, esta es la idea súper sencilla que subyace a todos estos modelos del lenguaje. Por resumir muchísimo, entrenamiento en base a una gran cantidad de textos, luego ser capaces a arquitectura de, digamos, absorber cuáles son las diversas probabilidades de diversas estructuras textuales de aparecer en esos documentos y luego, una vez que esa arquitectura ha sido capaz de haberlas, digamos, absorbido, utilizarlas de diferentes maneras para generar contenidos o para realizar otras tareas tales como puedan ser, pues, la traducción de documentos, etcétera. Claro, por ejemplo, a la hora de traducir, lo que hace es que prueba diversas alternativas de traducción de un idioma al otro, para cada alternativa de traducción calcula esas probabilidades, lo cual ya puede hacer porque ha sido entrenada, y aquellas que tengan mayor probabilidad de ocurrir, pues, esas son las que dará por válidas. ¿Vale? Sé que es una simplificación en extremo, pero no me quiero meter muchísimo más y esa sería un poco la idea de todos estos modelos del lenguaje. Obviamente, va a afectar mucho a la capacidad de estos modelos del lenguaje la cantidad de textos con los que han sido entrenadas, una parte la cantidad, luego también la diversidad, y luego, digamos, la validez o conocimiento que diversos textos con los que han sido entrenadas tengan. De hecho, se comenta un poco la anécdota, anécdota entre comillas, en que, obviamente, muchos de estos textos que se utilizan para entrenar estos modelos de lenguaje han sido escritos por humanos, entonces, contienen un bias, contienen un sesgo hacia cierta dirección. Y lo que se empezó a ver es que, a la hora de generar estos textos, algunas veces, estos modelos de lenguaje tendían un poco hacia el racismo y hacia la misoginia. No es que el robot que hay detrás, que detrás no hay ningún robot, tenga esos pensamientos, sino que, si el 90% de los textos han sido escritos por hombres racistas y misóginos, pues, indirectamente, esas ideas van a estar en esos textos y estos modelos de lenguaje van a, digamos, de alguna manera, absorber esas tendencias. Entonces, ya tenemos definidos lo que son los modelos de lenguaje y hemos comentado brevemente, pues, de las aplicaciones principales, que serían, pues, una, la traducción y otra, la generación a partir de ciertos inputs. Y, como hemos comentado al principio de este episodio, una de las posibilidades que se nos abre es que la que desarrolló esta investigadora sueca fue la de que le pueda preguntar, la investigadora, al propio modelo de lenguaje, que escribe un paper acerca de ella misma. Y fue capaz de hacerlo, envió el paper y el paper pasó el proceso de revisión. Entonces, es algo que está empezando a pasar ahora y que promete, promete bastante. Todavía hay muchísimo, muchísimo que se puede hacer y muchísimas áreas en las que se puede progresar en esta dirección. Pero mucho cuidado, porque luego, como siempre, las noticias que puedes encontrar en redes sociales, en cualquier sitio, tienden demasiado hype y comentan solo la parte súper brillante de todas estas noticias, pero todo esto hay que cogerlo un poco con recelo. En otros casos que no se comentan tanto, alguien cogió estos modelos de lenguaje y les hizo algunas preguntas para ver si eran capaces de responderlas. En uno de los casos, le preguntó, oye, ¿eres capaz de explicarme, por ejemplo, de la manera más detallada posible, cómo está compuesta la letra Z? Entonces, GPT-3, si no me equivoco, dio una respuesta muy elaborada, pero totalmente incorrecta para algo tan relativamente sencillo. Entonces, esto es lo que quiere decir, no solo este ejemplo, sino muchísimos otros que no me da tiempo a comentar, que todas estas técnicas tienen todavía muchísimo, muchísimo que mejorar y que pulir, pero que ahora mismo ha habido un cambio bastante grande y que quien consiga sacar provecho de todas estas técnicas de una manera, digamos, constructiva, puede hacer cosas impresionantes. Por ejemplo, bueno, hace poco, haré un episodio sobre ello, estuve en una de las conferencias más importantes de química computacional y algunos investigadores están utilizando estas metodologías, estos modelos de lenguaje, para, digamos, automatizar drásticamente el proceso mediante el cual se realizan los cálculos de simulación. En alguno de los casos, por ejemplo, alguien dijo, oye, a un modelo de lenguaje, realízame una simulación de plegamiento de proteína y al final de la simulación, pues, me haces un gráfico donde se represente esta cosa o la otra. Y ese modelo de lenguaje lo entendió casi todo, realizo la simulación y le doy el gráfico. Todavía quedan muchísimas cosas que se pueden, digamos, perfilar, que se pueden mejorar, pero ahí está, ahí está todo. Hay muchas líneas de investigación abiertas en torno a esa, no solo la mejora de estos modelos de lenguaje, el cómo se pueden aprovechar de manera ética, en la investigación científica. Y, bueno, hay una que me parece especialmente interesante y que es cómo utilizar lo que se llama Machine Learning Interpretable, del cual hemos hecho ya varios episodios en este podcast, para ver internamente por qué esos modelos de lenguaje te dan unos resultados u otros, que sería más o menos el cómo averiguar cómo piensa por dentro, que no es un pensar, obviamente, sino cómo está funcionando ese modelo de lenguaje para darte una respuesta u otra, que serían como, digamos, unas aproximaciones muy primitivas para sacar la conciencia, entre comillas, no es una conciencia real, obviamente, que tienen estos modelos de lenguaje. Bueno, pues sin enrollarme más, lo dejo aquí. Espero que te haya sido interesante y, nada, que sigas teniendo un muy buen verano y hasta luego. Ah, por cierto, esto es una postdata al episodio de hoy, que es que me ha acordado luego y lo estoy grabando después y lo estoy añadiendo lo mismo al episodio, que hay gente que me comenta que no le gusta lo de la comunidad de Discord, que es demasiado técnico, que se tiene que estar una aplicación, etcétera, y que le gustaría participar de otra manera en alguno de los episodios del podcast. Entonces, simplemente comentar, ya lo he dicho en episodios anteriores, pero lo vuelvo a comentar ahora, si tenéis algún comentario que hacer o queréis alguna pregunta sobre alguno de los últimos episodios del podcast o tenéis alguna sugerencia para uno de los próximos episodios, lo más fácil, y esto lo puede hacer todo el mundo, es mandarme un email, así de fácil, ¿vale? Y para ello, simplemente os doy mi dirección de correo electrónico, que es Horacio, con H, espero que lo sepáis ya, Horacio, arroba, luego, Horacio, guión, P, S, punto com, P de Palencia, S de Soria, punto com, y ahí pues ya, cualquier pregunta que tengáis para un episodio posterior, cualquier duda sobre el episodio de hoy, etcétera, porque ya veo que a veces la comunidad de Discord es demasiado técnica y no todo el mundo se quiere instalar la aplicación, etcétera, etcétera. Pues nada, espero tener vuestro feedback, comentarios, y lo que sea. Muchas gracias, eh. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abro yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente, estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores, debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos y los compuestos que descubrimos, los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo. Y ahí tengo tres líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? Dos, ¿cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? Tres, ¿cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y cuatro, ¿cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? Dos, ¿cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? Tres, ¿cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y cuatro, ¿cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación, divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la informática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad del tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa de los episodios tienen los detalles para acceder a esta comunidad y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos ciento y pico de usuarios de oyentes que se conectan a la comunidad de Discord y de ahí surgen diferentes conversaciones y por ejemplo algunos episodios como digo de memoria el de ciencia de datos el de la investigación en ciencia de datos es uno de los que surgió ahí pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos contactos que pienses les pueda llegar a interesar o compartir a través de múltiples plataformas ya sean las redes sociales mensajería whatsapp telegram discord etc emails o cualquier otro medio así mismo también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast como spotify apple podcast ebox etc nos puede dar ahí cuatro estrellas cinco estrellas etc lo que tú veas necesario pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente y por último si quieres ayudar a esta idea si quieres ayudar al podcast económicamente te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast tiene los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a anchorfm barra oracio guión ps y ahí tienes todos los detalles y bueno aquí se termina esta otro del podcast un poco larga pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez y nada de verdad muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis muchas gracias y hasta otro episodio de la